¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy Diva Rubí del canal de Divas Beauty Art. En el video pasado hice una manualidad y les pregunté si estaban de acuerdo en que la sorteara. La mayoría de ustedes me han dicho que sí, que están de acuerdo. Es esta, por si quieren ir a ver el video. Tiene sus cajones de este lado, de este otro lado, sus compartimientos. Estoy grabando con esta camarita aquí de la computadora. Pues se los quiero regalar, sin nada a cambio. Voy a estar sorteando cositas así. Me voy a poner a pintar cuadritos y también se los voy a mandar. Se los voy a hacer con flores o con paisajes. De alguna manera que la persona que se los saque en el sorteo, yo pueda ponerle allí su nombre. Este, ustedes puedan pegar alguna foto allí. Y pues también al mismo tiempo les voy a estar enseñando las pinceladas. Igual con la costura voy a ponerme a hacer algunas manualidades como forros para libros, para carpetas con tela. O algunas bolsas con reciclados, este, alguna prenda, alguna cosa. Pues que no me la voy a quedar, se las voy a mandar. Todo lo voy a hacer internacional. Lo único que sí les quería platicar es que tristemente a estas cajitas no les voy a poner cosméticos adentro de regalos. Sino que ustedes las van a llenar. Yo que más quisiera que mandárselas llenas de cositas. Pero la verdad ahorita la situación no está muy fácil. Para mí, este, bueno, esa es una cosa que les quería aclarar. Ahora para que no se me vayan a enojar y vayan a pensar que por qué no les quiero dar más. O algunas personas me están pidiendo que haga intercambios. De momento no me va a ser posible por una buena temporada hacer intercambios. Ni andar mandando más regalos de lo que yo puedo. Porque voy a estar haciendo sorteitos pequeñitos seguidito. En vez de grandes sorteos o grandes concursos de vez en cuando. Prefiero hacerlo seguidito. ¿Cuál es la razón? Bueno, les voy a explicar. Este, pues resulta que necesito someterme. Al quirófano. A algunas, este, procedimientos quirúrgicos. No es nada de gravedad. No es nada de emergencia. Pero es necesario. Ustedes saben que la medicina preventiva es la mejor. Entonces, para que a la larga o después no vaya yo a tener alguna complicación, algún problemita. Es mejor la medicina preventiva. Y en este caso es con unas cirugías. Y pues, como sabrán, yo vivo en Estados Unidos. Y aquí, a la gente cuando es muy, muy, muy pobre. O es indocumentada. O tiene algún problema. Este, les ayudan. Y les dan seguro médico. Y les dan para que coman. Y les dan para que vivan. Les ayudan. Pues, qué bueno, qué maravilla. Y a las personas que son muy ricas, que tienen mucho dinero, pues tienen dinero para todo, ¿no? Para comprarse un seguro médico, este, de gastos mayores. Pero las personas como yo, que somos de clase trabajadora, que sí trabajamos, que sí estamos aquí legalmente, que estamos haciendo las cosas como deben de ser, a nosotros no nos dan ninguna ayuda porque no calificamos. Entonces, no tengo seguro médico. Y, este, y estas cirugías me las voy a tener que hacer en mi país. Y las voy a tener que pagar con mi dinero. Y, pues, son varios miles. Así que, y de dólares. Así que, pues, ustedes, les pido su comprensión. Les tenía que explicar esto. También para que hagan oración, para que me llegue trabajo. Para que yo pueda ganarme un buen dinerito. Este, y poder. Y juntar, reunir esas cantidades para estas cirugías. Y, pues, es lo que les, les quería platicar. Así que, aquí abajo. Este, pues, pongan que quieren participar. Cómo se llaman. En caso de que quieran este. Este, vamos a sortearlo hoy. Este, pongan, bueno. Cómo se llaman. En qué país viven. Qué edad tienen. Este. Este. Si les gustan las manualidades. O qué les gusta de mi canal. O qué les gustaría que hiciera. Lo que ustedes quieran comentar. Para que no, no vayan a poner spam. Eh, si eres nueva y te quieres suscribir, va a ser necesario. Aquí arriba es gratis. Suscríbete. Y, este, si ya estás suscrita, pues, qué maravilla. Nada más ponle que me gusta. Si estás en alguna red social. Si estás en alguna red social, Facebook, Twitter, lo que tú quieras. Y, si vieron lo que yo les mandé. No me avisaron jamás. No sé si se perdió. Eso fue en un caso. Y, en otro caso, el paquete viajó y viajó como seis meses. Y, si se recuperó, me lo regresaron. Y, esta chica, jovencita, jamás lo recogió o me dio la dirección mal o no avisó a sus papás. Así que, si eres menor de edad, eh, lo único que te voy a pedir es que aplique el sorteo a tu hermana mayor o tu mamá o tu papá por ti. ¿Sí? Eh, por favor, sea honesta. No quiero problemas con menores de edad. Las quiero mucho. Pero, ya he tenido esas experiencias. Y, pues, bueno, chicas, aquí abajo, cualquier cosa que se me haya olvidado, las fechas, lo pongo aquí en la cajita de información. Y, pues, espero pronto saber quién va a ser la ganadora y hacer otro sorteo lo más pronto posible. Bueno, gracias. Les mando un besito. Y, nos vemos en el próximo video. Aquí las espero. Bye.